Hola, soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Vengo haciéndote preguntas a compartir contigo ideas sobre cómo cuidar nuestra mente. Es una alegría estar aquí con vosotros y haber podido reubicar esta sesión. Y bueno, me ha dado este fin de semana tiempo para volver a pensar de lo que os quería hablar. Entonces, se me han ocurrido varias ideas. La primera de todas es que yo voy a hablar con vosotros como si un día acudierais a mi consulta. Lo que yo trabajaría con cada uno de vosotros y cómo iría explicándoos cómo funciona el cerebro, las emociones, la oxitocina, quién es vuestra persona vitamina, si sois personas vitamina. Vamos a ir haciendo un recorrido. Muchas de las cosas que vais a escuchar probablemente ya os suenen. Porque yo ya llevo varios años dedicada a impartir mucho sobre estos temas y me encantará saber que algunas cosas diréis, esto yo ya me lo sé, esto ya me lo han dicho, de esto no para de hablar mi mujer, mi marido, mi hijo. Porque tengo la suerte de que todos estos temas tan apasionantes, en los que llevo metida muchos años, pues a la gente le ayudan a comprenderse mejor y a sentirse mejor en la vida. Por otro lado, me interesa muchísimo el tema de la salud mental. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos en una sociedad que se enfoca más en arreglar los problemas que en prevenirlos. Es decir, hoy en día arreglamos las cosas con una pastilla, con una medicación y la prevención donde está. En la medicina general existe muchísima prevención. Existe prevención del cáncer de mama, del cáncer de próstata, del cáncer de colon, de la hipertensión, del colesterol. Pero no hay prevención de salud mental, hay muy poca. De hecho, gracias a la pandemia, de las pocas cosas buenas que ha tenido la pandemia, es que hemos empezado a hacerle un poquito de caso. Cuando en marzo, de hace dos años ya, nos confinaron, recuerdo perfectamente, de pie, con mi padre y con mi hermana, mi padre es psiquiatra, mi hermana psicóloga, decirnos en voz alta, Dios mío, las secuelas que esto va a tener. Y no éramos conscientes de las secuelas que esto ha tenido. Muchísima gente con problemas psicológicos a día de hoy, los servicios de salud mental en España y en muchos países del primer mundo están colapsados por la cantidad de problemas que estamos teniendo debido a diferentes factores. La incertidumbre, el COVID en sí es muy depresivo y tiene un factor inflamatorio del que ahora hablaré. Hay personas que responden mejor y otras peor a las vacunas anímicamente hablando. Y todo esto ha generado que según las herramientas que traíamos de base respondemos mejor o peor. Hay una palabra que a mucha gente le genera urticaria, porque durante muchos años estuvo de moda, que era la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para reponerse un trauma y salir lo menos dolorido y lo menos herido de ello. Es como recomponerse. Boris Cirulnik, que es la persona que más sabe de resiliencia, que os recomiendo, tiene un vídeo de estos vídeos de Aprendemos Juntos, su vídeo de la resiliencia y educar a los hijos es maravilloso, o sea, no tiene desperdicio. Él explica, y es una cosa que en terapia vemos constantemente, y muchos sabréis que yo he trabajado con gente desfavorecida, con niñas violadas, en el Bronx, en lugares con personas que sufren mucho y que tienen condiciones terribles. Sabemos que la mejor manera de salir o superar un trauma, una herida, una circunstancia adversa, tiene que ver con tres factores. La primera, cómo era mi personalidad de base, es decir, cuáles eran mis herramientas, esto hablaré un poquito después, cómo es mi personalidad con la que llego, lo mismo es que es una persona con buena autoestima que con mala autoestima, que es una persona que tengo rasgos impulsivos, a ser una persona que soy más bien pacífica, que no me gusta el conflicto, que soy dependiente, que soy dramático. La segunda es la capacidad que yo tengo de comunicarme y expresar cómo me siento y que las personas lo reciban, el tema clave, la comunicación en pareja, en familia, cómo cuento, cómo me siento y cómo lo recibe la persona y cómo recibo los comentarios o las frases de las personas de mi entorno. La tercera, cómo me siento de querido en un momento malo, qué soporte afectivo existía en ese momento. La soledad en un momento traumático es un factor de riesgo para que ese trauma sea mucho más agudo que una persona que se ha sentido querida. Por ejemplo, yo esto lo explico muchas veces, cuando yo trabajo muchísimo con temas de abuso sexual, muchísimo, es uno de los temas que desgraciadamente, pues más observo, pero es una de mis especialidades. Y uno de los temas que cuando yo hago prevención en temas de abuso sexual, siempre digo, cuando un familiar, cuando una persona cercana cuenta esto, lo primero es hacerle sentirse comprendida y querida o querido y no juzgar, porque de eso radica mucho de las consecuencias que esto tendrá en su vida. Por lo tanto, en mi opinión, la prevención para salir lo menos heridos posibles y dañados posibles de una pandemia, de una guerra, estamos en guerra, del COVID, de una circunstancia económica adversa, de una circunstancia familiar complicada, todo eso depende de una serie de pilares de personalidad emocionales con los que yo voy a empezar la sesión de hoy. Yo siempre digo, y me parece clave, que en esta vida todos tenemos algo que superar. A veces es muy llamativo y otras veces es menos llamativo. Pero todos nosotros tenemos cosillas, tenemos miedos, traumas, fobias, relaciones que no sabemos gestionar, heridas, a veces son más y a veces son menos conscientes. Pero yo tenemos algo, no conozco a nadie, a nadie, absolutamente a nadie, que no esté librando una batalla, en mayor o menor medida, en un tema de su vida. Conozco a nadie, la gente, yo veo en mi consulta gente de todo tipo, clase y condición, desde el empresario, al abogado, al veterinario, a una persona que se dedica a temas de limpieza, estoy pensando, yo he visto a una señora que trabaja en una gasolinera, a un deportista de élite, a un deportista amateur, es decir, no conozco a nadie que en sus circunstancias tenga una batalla que le haga sufrir más o menos. El tema es que a veces esas batallas son terribles, y otras veces son cosas que están metidas en nuestra cabeza, pequeños temas que nos desestabilizan, hay épocas buenas, donde estas batallas mentales o reales nos dejan un poco de lado, pero de repente vuelven, porque siempre vuelven. Lo segundo que me parece fundamental es que hay que entender que la gente puede ser que pida ayuda por un tema en concreto, es decir, yo voy a terapia porque tengo una depresión, yo voy a terapia porque tengo miedo a volar, y por mi trabajo tengo que volar, yo voy a terapia porque tengo una relación tóxica con mi marido, con mi mujer, con mi hijo, con mi suegra, con mi suegro, es decir, uno pide ayuda. A veces uno viene a consulta, esto es una frase que he escuchado mucho en los últimos años, que viene y me dice, María, yo vengo porque todo me va bien, pero no soy feliz. Esto es una cosa clave. De hecho, en Encuentra a tu persona vitamina le dedico un apartado a ello. ¿Qué sucede en la persona, en los cimientos de la personalidad de esa persona que tengo delante, para que a pesar de que todo le vaya bien, económicamente, a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel de salud, pero que nota que tiene una gran insatisfacción vital? Hablaremos también de ello. ¿Por qué? Porque para mí la felicidad, la felicidad no se define, se experimenta, pero la felicidad es la capacidad que uno tiene de disfrutar lo bueno y la capacidad que uno tiene de gestionar lo malo. Para mí eso es la clave de la vida. Es decir, que te llegue algo bueno, una comida con amigos, una buena noticia, y que tú lo sepas disfrutar. No que estés, por ejemplo, estoy pensando en, tengo un paciente que tiene una empresa de catering y que se pasa organizando cada evento y el día del evento, cuando todo sale fenomenal, ya está pensando en el siguiente evento y no disfruta lo bien que está saliendo. Eso es un motivo de intoxicación para el organismo. Eso me enferma. Porque cuando yo no conecto de forma adecuada con lo bueno, mi organismo lo que detecta es que nunca hay motivos de disfrute, porque siempre hay que estar o vivir en estado de alerta por algo nuevo que puede surgir. Y por otro lado, la gestión de lo malo, que eso es lo difícil en la vida. Hay gente que ante lo malo tiene herramientas para gestionarlo y hay gente que ante lo malo se enferma, se bloquea, se irrita, se enfada, saca su peor versión. Y eso es la gestión del estrés. En ese camino, en ese camino nos tenemos que superar, el primer paso, la primera posada, el primer stop es quién soy yo. Conocerme. ¿Quién soy yo? Yo lo pregunto constantemente en consulta y tú, ¿cómo es tu forma de ser? Y me sucede más de una vez que la gente me dice, mira María, no se pregunta, es un poco complicada. Y yo digo, oye, que tienes al psiquiatra, que no has venido al traumatólogo. Es decir, que tu forma de ser la tenemos que aprender a gestionar, que tenemos que saber cómo te ves tú. Cuando a la gente le cuesta, le digo, si yo le preguntara esto a tu madre o a tu padre, a tu marido, a tu mujer, a tu hijo, a tu secretaria, a tu jefe, a tu compañero de despacho, ¿qué me dirían de ti? Y entonces, uno empieza a hablar. Y entonces, uno se va defendiendo. Mi madre dice que soy un desordenado, pero no es verdad. Mi mujer se queja de que estoy poco en casa, pero comparado con mis amigos, soy el que más estoy. Y entonces, ahí va saliendo el autoconcepto. Es decir, ¿cómo creo que soy yo? Primero está lo que los demás dicen de mí, luego lo que creo yo de mí, luego, ahora en un mundo de redes sociales, ¿qué imagen intento aparentar en las redes sociales? La voy con un paciente que en sus redes sociales intenta, en su LinkedIn, siempre pone algo como cultureta, que me decía él. Yo creo que mis seguidores piensen que soy muy culto. Y entonces, ahora, el tema de Ucrania, sube como artículos de New York Times, de la BBC en inglés, y hace un pequeño comentario, porque le gusta que la gente piense que es más culto de lo que es, porque le gusta dar esa imagen. Bueno, pues esto es importante saberlo, porque muchas veces en nuestra vida no hay una buena coherencia entre lo que la gente piensa de mí, entre lo que yo soy, de verdad, o lo que yo creo que soy, lo que muestro en las redes sociales, y luego la verdad, la esencia que uno tiene dentro. Esos fantasmas, esas luces y sombras que todos tenemos en nuestra vida, que muchas veces nos cuesta, nos cuesta de verdad, hacer un equilibrio correcto al respecto. ¿Qué pasa? Que si no existe un buen equilibrio en todo esto, yo me rompo. Es decir, si entre lo que yo muestro, entre lo que yo creo, entre lo que yo hago ver a mi familia, hay una distorsión, yo me voy a romper, y esa conducta autodestructiva me va a hacer muchísimo daño. Y la siguiente pregunta que me tengo que hacer es, ¿quién soy yo en mi mejor versión? ¿Quién soy yo en mi mejor momento? ¿Cómo soy yo? Y entonces, pues salir por mí, yo cuando estoy bien soy cariñoso, soy generoso, tengo mucho más corazón, me vuelco con los niños, soy divertido. ¿O cuál es tu peor versión? ¿Quién es Pedro, Alberto, María, Rosa, enfadado? ¿Cómo se enfadan ellos? ¿Cómo se enfadan ellas? Es decir, ¿cómo sacan ese momento de agotamiento, de irritabilidad, de bloqueo, de timidez extrema, de pensamientos autodestructivos donde uno no se soporta ni a uno mismo? Y a mí me parece clave, porque en una sociedad donde están pasando constantemente tantas cosas, una de las claves para salir ileso de esto es conocerse, porque cuando uno se conoce se siente aliviado y cuando uno se comprende también. Y en este último paso sobre mi conocimiento, yo a mis pacientes, y a vosotros os lo recomendaría si tenéis tiempo, podéis coger luego una hoja o mientras yo hablo, que es preguntarse qué es lo que yo llamo el esquema de personalidad. Y entonces, os voy a dar un ejemplo. Imaginémonos que Rosa es una persona tímida, que le da muchas vueltas a las cosas y es muy sensible. Y entonces Rosa viene a mi consulta y me dice, mira Marían, yo vengo porque llevo toda la vida con ansiedad, a veces tengo ataques de ansiedad, crisis de ansiedad y luego tengo un problema de intestino, tengo muchos gases, a veces tengo colon irritable, tengo muchos años y tengo estreñimiento, a veces diarrea y no estoy bien. Entonces me he visto el digestivo, tomo probióticos, a veces me dan unas cosas para esto, toda la vida llevo mis pastillitas de la ansiedad por si acaso me da, pero hombre, yo esto me gustaría curármelo, ¿no? Entonces yo le digo a Rosa, vamos a ver, ¿tú cómo eres de forma de ser? Entonces volvemos, ¿no? Rosa me dice, pues yo soy sensible, le doy vueltas a las cosas y soy muy tímida. Entonces yo le digo a Rosa, Rosa, cada ser humano, cada persona tiene una forma de ser, pero ante el estrés, ante los estados de alerta, ante el miedo, cambia. Y esto es una cosa súper importante, es decir, Rosa en este caso, como es muy sensible, cuando está en un estado de alerta se convierte en una persona vulnerable, no estoy bien, no estoy mal, no estoy triste, ahora lloro. Ella como es tímida, cuando está estresada, se bloquea. Cuando ella, que es una persona que le da muchas vueltas a las cosas, entra en modo alerta, entra en pensamientos rumiativos, no le debería haber dicho esto a mi jefe, porque entonces esto ha pasado, entonces mi hijo, y entonces uno entra y todo ser humano somatiza y tiene todo esto, estas emociones, tienen un impacto en su cuerpo y en su mente. Es decir, esa emoción va a generar un impacto en nuestra salud física y psicológica. Unos pueden ser migrañas, dolores de cuello, contracturas musculares, temblor en el párpado, que se nos duerma alguna parte del cuerpo, que se nos duerman las manos, problemas de gases intestinales, problemas de articulaciones, es decir, es infinito, desde la migraña pasando por problemas endocrinos, pasando por problemas de fertilidad, es decir, todos nosotros, todos, somatizamos en alguna parte del cuerpo, a veces es más visible y otras veces es menos visible, pero nuestro organismo nos manda una señal, es decir, nuestro cuerpo nos avisa que algo está sucediendo. Por otro lado, tenemos la parte psicológica, es decir, cuando yo estoy mal, cuando sale mi peor versión porque vivo en estado de alerta durante un tiempo, ¿qué sucede? Que me pongo irritable, que tengo fallos de memoria, que no duermo bien, que estoy triste, que tengo ataques de ansiedad, que tengo vanillas, que tengo tics, que todo lo que tengo malo se agudiza. Y entonces, en este esquema de personalidad, yo contigo no diciendo, ¿y cuáles son tus factores de estrés? ¿Cuáles son los factores de estrés que te desestabilizan? Pues me desestabiliza mi suena, me desestabiliza mi jefe, me desestabiliza mi hijo, el pequeño, que es insoportable, me desestabiliza el desorden, me desestabiliza en tener síntomas físicos porque soy hipocondriaco, entonces me noto un multo aquí y estoy en el tumor y estoy en el funeral. Me desestabiliza ver que no tengo dinero en la cuenta corriente, me desestabiliza ver la mediocridad de mis hijos, me desestabiliza ver los problemas que se tienen en España y a veces son cosas macros, esas son micro, esas son muy chiquitinas, pero son un factor de estrés para mí. Y esto me pasa al siguiente paso, que es comprender. Tras el conocimiento, paso a la comprensión, porque vuelvo a la frase, comprender es aliviar. ¿Y qué tengo que comprender? ¿Cómo funciona mi organismo? Nociones básicas. Pero si no tengo nociones básicas, no entiendo absolutamente nada de lo que me está sucediendo. En esas nociones básicas, mi principal personaje es el cortisol, el que espero que todos sepáis un poquito, cortisol, hormona del estrés, se activa en momentos de alerta, hormona cíclica, por las noches es bajita y tiene que ser bajita para que yo pueda dormir, a lo largo de la noche sube, hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto y luego vuelve a bajar. El cortisol es clave, tiene una importancia brutal en mi organismo, sobre todo cuando me intoxico de cortisol. Es decir, cuando yo vivo constantemente preocupado por algo real o imaginario. Me lo habréis oído decir seguro y en la última vez que estuve en FEPAC antes de la pandemia lo repetí todas las veces posibles, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Es decir, ante algo físico, de algo real que me sucede o ante algo imaginario, mi organismo se altera y tiene mecanismos muy similares. Y ese cortisol, cuando yo me intoxico de él por algo real o imaginario, una de las cosas que va a suceder va a pasar muchas cosas en mi organismo, muchas. Se deteriora el sistema inmune, me inflamo, empieza la inflamación, que llevo mucho tiempo estudiando la inflamación relacionada con todo este tema, se me empieza a caer el pelo, empiezan a salir las canas. ¿Por qué me empiezan a salir las canas? Pues porque el cortisol está íntimamente relacionado con la MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos, que es la que permite que mi pelo tenga color. Cuando yo vivo bajo estrés, se inhibe el MSH. ¿Por qué? Porque si yo estoy en guerra, mi cerebro detecta cuáles son las partes de mi cuerpo que hay que cuidar más y al pelo no hay que cuidarlo si estoy en guerra. Por eso en las épocas de estrés salen canas, se cae el pelo, empiezan las alopecias. De hecho, uno de los temas, otro día hablando con un peluquero Moncho Moreno, amigo mío, me decía, Marían, hay un auge de problemas de canas, bueno, problemas, hay un auge de canas en gente joven desde que ha pasado la pandemia. Bueno, esto es un tema que cuando uno lo entiende, dice, no, lo entiendo, porque me han salido canas y yo me considero un tío joven o una mujer joven. Es decir, en el momento agudo de estrés mi cortisol es como un bombero que apaga todo el mal que hay con citoquinas inflamatorias, es decir, es bueno. Lo malo es cuando estoy constantemente generando ese cortisol. ¿Por qué? Porque entonces mi organismo se va a inflamar y cuando mi organismo se inflama va a haber cambios a todos los niveles. Al cortisol, por ejemplo, le encanta guardar todo lo que come como grasa por si, por ejemplo, entras en hambruna o en guerra para que tú tengas grasa para seguir trabajando por eso en las épocas de estrés alguno lo habrá notado, de repente empieza a tener grasa en la zona de la tripa, en la zona abdominal de repente digo, bueno, tengo un pequeño flotador, no estoy gordo pero gordo y de repente me han salido pues un poco de grasa aquí. Esto es debido a estos estados de cortisol. Ese cortisol es clave porque vivimos en una época donde estamos intoxicados de cortisol. La incertidumbre, el caos, la pandemia, el miedo, la guerra, me vacuno, no me vacuno, me pongo la de refuerzo, me confino, me hago PCRs, me hago antígenos, el dinero, mi trabajo, es decir, estamos en un caos de incertidumbre a día de hoy y entonces mi organismo ante eso tiene una respuesta. Otra cosa que es fundamental es decir, bueno, y cómo bajo yo el cortisol. Y yo he repetido muchas veces que mi gran preocupación durante la pandemia fue que era una intoxicación masiva de cortisol a nivel mundial inhibiendo o frenando todos los mecanismos para bajarla. en mi primer libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas explicaba cómo sube el cortisol, cómo baja, las emociones, etcétera. Dedicaba un capítulo a cómo bajar esos niveles de cortisol. Lo bajamos con el ejercicio, lo bajamos con la naturaleza, lo bajamos con diferentes aspectos que ahora os cuento, pero durante la pandemia todo eso se prohibió. Nos intoxicamos de cortisol y nos prohibieron los mecanismos para bajar esos niveles de cortisol. Por eso las consecuencias a día de hoy se están viendo porque ese cortisol me inflamó. Entonces hay mucha gente ahora con problemas digestivos, con problemas de memoria, con problemas... Es decir, están pasando muchas cosas y esto es importante porque cuando uno lo entiende es mucho más fácil que pueda hacer frente a ello. ¿Cómo bajó ese cortisol? Primero con el deporte. Cada persona tiene sus propios mecanismos. Hay gente que le va bien el deporte por la mañana, hay gente que le va bien al mediodía, hay gente que le va bien por la noche. Es bueno conocernos porque hay gente que el deporte le activa demasiado y no consigue dormir. Entonces es interesante poder saber cuándo es mi mejor momento para hacer deporte. Por otro lado, la respiración es algo súper importante. Yo estoy investigando bastante el tema de la respiración porque me parece que es un mecanismo muy sencillo para poder bajar un momento de tensión. Es para bajar el estado de alerta utilizar la respiración controlada nos ayuda a relajar la musculatura y bajan las contracturas. Cuando uno está en estado de alerta empiezan esas taquicardias, esa taquipnea, esa incapacidad para respirar de forma adecuada, no nos sentimos bien y entonces cuando uno consigue controlar su respiración, poquito a poco, no olvidemos que la hiperventilación son respiraciones cortas y rápidas con bocanadas de aire y respiramos más oxígeno del que necesitamos y entonces ahí entra también el mareo, la sensación de ahogo, la visión borrosa, las palpitaciones, el hormigueo. Entonces, muchas veces en esos momentos de tensión, dos minutos de respiración profunda manteniendo unos segundos y luego expulsándolo, intentando solamente pensar en la respiración, puede ser un gran mecanismo para salir del estado de alerta. Por otro lado, un tema que es súper importante y me parece clave es todo lo que es el campo y en esto de la respiración entra muchísimo de la meditación o de la oración. Yo sé que en los últimos años hay muchísimas técnicas relacionadas con la meditación, algunas, en mi opinión y en mi experiencia, son mejores y otras no son tan recomendables porque a veces uno abre canales de energía en el organismo que a veces sacan cosas que emocionalmente nos perturban. Pero es cierto que todas las técnicas que ayuden a respirar, a conectar cuando uno tiene creencias religiosas y eso también ayuda. Yo conto muchas veces que en Londres trabajé con un médico que estudiaba los efectos de la meditación, tanto la meditación de los creyentes con un dios como de la meditación tipo mindfulness sobre los efectos inflamatorios y observó que cuando esa meditación era desde el abandono y desde la aceptación había consecuencias muy positivas en el organismo. Bueno, pues muchas veces nuestro problema y esto lo expliqué en el primer libro es que necesitamos controlarlo todo. La pandemia ha venido a decirnos que no podemos controlar nada pero nosotros seguimos queriendo controlar todo y eso es muy importante porque la gente que es controladora son fabricantes de cortisol con patas. La gente perfeccionista es fabricante de cortisol. La gente cronopática, es decir, la gente con una eficiencia del tiempo exagerada genera constantemente cortisol. Otra cosa que nos ayuda a bajar los niveles de alerta y que a mí me apasione y lo hago muchísimo en terapia es escribir. Dedicaría una sesión entera a esto porque la escritura y la lectura son uno de mis campos de investigación pero cuando uno escribe hoja y un lápiz o un papel y un lápiz o un boli y uno escribe cómo se siente y lo que me pasó y lo narra en papel, las zonas del cerebro encargadas de la narrativa mitigan la sensación de dolor. Por eso a lo largo de la historia muchas personas han escrito diarios, libros, escribiendo sus cartas, sus sensaciones y se curaban. Es decir, mucha gente se aliviaba solo por el simple hecho de escribir. Entonces yo lo recomiendo no en notas del móvil sino un cuaderno e ir escribiendo cómo uno se siente. Otras nociones importantes en este aspecto es saber que hay un concepto que yo llevo mucho tiempo hablando de él y en el segundo libro lo explico con detalle porque es un tema muy complejo pero a mí me apasiona que son los cimientos emocionales. A mí me sorprendió que cuando estaba en la unidad de alcoholismo de repente veía por ejemplo una paciente cuyo marido era alcohólico y venía ella a terapia familiar y me decía que mala suerte me decía Marian pues mi padre era alcohólico y me casé con un alcohólico y decía pero será posible o de repente mi padre maltrataba a mi madre y yo me casaba con un maltratador o mi madre era una persona muy manipuladora y no me gustaba nada y me casaba con una manipuladora yo de repente empecé a ver que había patrones que se repetían que había cosas que sucedían y entonces diseñé mi libro sale como una casita donde lo explico que se denominan los cimientos emocionales es decir todos nosotros cuando nacemos nacemos casi como con un libro en blanco simplificándolo todo y ahí va nosotros vamos viviendo en casa en nuestro hogar con nuestra familia una serie de relaciones una serie de patrones de comportamientos de formas de expresar afecto de educación que nosotros consideramos como las buenas porque lo vivido en casa se ve como normal si en tu casa no se come nunca carne pues pensarás que lo normal es no comer carne si en tu casa no se toma chocolate pues pensarás que no se toma chocolate si en tu casa no se toma lácteos o gluten como decía otro día un chico que vi en consulta dice entró un paciente para traerme unas galletas y él estaba entrando y me dice pero tomas gluten como una psiquiatra como tú tomas gluten y digo es que no soy celiaca y de vez en cuando tomo como normal me dice es que en mi casa nunca se ha tomado gluten porque mi madre dice que nos sienta mal y nos hace ser irritables y entonces le parecía impresionante que yo tomara gluten pues si yo tomé todo el día gluten pero es lo normal entonces esos cimientos emocionales significa que lo vivido en casa se ve como la zona conocida del cerebro y si cada uno de vosotros piensa no penséis tanto en la familia que habéis creado ahora sino de la que venís os daréis cuenta que hay patrones que ahí se veían como normales en educación hay familias donde se dicen te quiero todos los días hay familias donde nadie se dice te quiero hay familias que se abrazan constantemente hay familias que no se abrazan nada hay familias donde hay gritos y todo se dice a base de gritos hay familias donde no hay comunicación hay familias es decir hay familias de todo tipo clase y condición pero eso tiene un calado enorme durante nuestra infancia ¿qué pasa? que pueden surgir tres posibilidades la primera es que yo replique inconscientemente lo mismo porque veo algo similar y lo vivido en casa se ve como conocido y entonces detecto algo similar y ante lo similar siento una atracción y me apego a ello hablo por ejemplo del tema del alcohólico si una persona el tema del alcoholismo no le gusta o tiene unas ideas como muy centradas sobre el alcoholismo una persona que bebe mucho y probablemente ya genere un cierto rechazo una persona que quizá el alcoholismo lo ha vivido como una cosa normal en casa quizá no sienta eso en ese momento cada uno de nosotros se va por eso cuando hablé de tu persona también decía porque hay gente que de primera siempre nos causa una cierta simpatía una cierta sincronía y hay gente que no ¿por qué? porque tiene algo que ver con los patrones que hemos vivido que nosotros tenemos hemos vivido y que hemos diseñado nuestra mente como correctos conocidos o sanos pueden pasar tres cosas que yo lo repilique sin ser consciente que me vaya en sentido contrario porque como huyo de eso me voy al sentido contrario entonces por ejemplo una familia donde los padres se gritaban y se trataban fatal y el padre era infiel y había estoy pensando de una paciente que vi ayer y el padre era infiel y tenía una doble vida pues que la hija diga yo esto no lo quiero volver a vivir y tengo una relación de dependencia y de celos patológica con el que sea su pareja su novio o su marido y la tercera es que uno tenga conciencia de ello y diga como yo vengo de esta historia a mí me pasa esto como yo vengo de esta historia de esta familia de estos afectos a veces esos cimientos emocionales luego se ven reforzados por una relación de pareja por un novio por un jefe por una jefa por una novia es decir todo ello va influyendo en esos cimientos como se van haciendo pero claro a mí me impresionaba muchísimo cuando yo veía en consulta gente que decía es que esta persona no la soporto y rechazos automáticos o vinculaciones afectivas demasiado sencillas y me di cuenta de esto entonces me parece muy interesante tenéis más información en el libro incluso en el podcast de este tema porque me parece muy importante que uno diga yo me quiero entender o sea yo quiero entender porque me relaciono así ahora con mis hijos mis padres uno puede decir mis padres eran personas tan poco cariñosas que yo quise lo contrario y con mis hijos soy súper cariñoso pero me cuesta ser cariñoso con mi marido con mi mujer mis padres eran personas pues que había mucha tensión en casa y yo lo que quiero es una familia donde todo se comunique y todo se hable yo a todos mis pacientes les pregunto sobre esto entonces claro conozco muy bien como esto influye en nuestra vida a la hora de elegir las personas de nuestro entorno de nuestro trabajo nuestra pareja a la hora de educar a nuestros hijos tiene mucha influencia otro tema fundamental en estas nociones que me parece clave es que cuando escribí el primer libro yo siempre decía que la felicidad no es lo que nos pasa sino como interpretamos lo que nos pasa es decir hay un día que tu hijo suspende y ese día te sienta fatal otro día suspende y te da igual un día tu marido te pone una mala cara y ese día te sienta fatal y otro día no pasa nada es decir la misma realidad no siempre tiene el mismo impacto en nuestro corazón en nuestra mente y en nuestro organismo y por lo tanto en nuestro cortisol en nuestro sistema de alerta etcétera hay días que hay cosas que nos afectan mucho más y días que hay cosas que nos afectan mucho menos y eso depende de una serie de factores el primero es el sistema de creencias todos nosotros tenemos unas ideas prefijadas sobre cómo debe ser el mundo cómo quiero que me traten cómo quiero que sean mis hijos qué tipo de nota quiero que saquen dónde quiero que estudien cómo quiero que me vean en la empresa qué imagen quiero dar a los demás cuánto quiero cobrar es decir todos nosotros hasta el más tolerante y el que dice a mí todo me da igual no es verdad todos tenemos ese sistema de creencias muy anclado en nuestra vida y a veces nos hace ser más o menos tolerantes lo segundo es el estado de ánimo si yo estoy triste probablemente todo mi sistema toda mi interpretación de las cosas va a ser mucho más apagada si estoy contento animado duermo bien la vida me sonríe etcétera pues estoy mejor y una de las cosas más importantes uno de los factores más importantes en nuestro estado de ánimo tiene que ver con lo que denominamos la actitud en mi opinión la actitud es la voz interior todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida has engordado tu jefe no te hace caso nadie te quiere no vas a conseguir ya nada no te van a ascender tus hijos son unos más tontos de clase es decir una voz he leído muchísimo sobre el tema de la voz interior en los últimos tiempos muchísimo porque yo repetía sin parar que nuestra voz interior sirva para apoyarnos y no para hundirnos cuidado con el autoboycott que nos lleva a fracasar antes de haber antes de haber empezado algo ¿por qué? porque hoy en día sabemos científicamente demostrado que la actitud previa a muchísimas circunstancias de nuestra vida influye de forma muy importante en el resultado la actitud con la que yo llego al tratamiento de quimio la actitud con la que yo llego a un examen a una cita romántica a una cita de trabajo la que yo llego a un proyecto a la presentación de resultados de mi empresa a preparar una sorpresa es decir la actitud modifica el riego de sangre en zonas de mi cerebro a mejor actitud mejor irrigación sanguínea y por lo tanto si me llega algo bueno tengo mucha más capacidad de crear de ver de percibir de planificar de solucionar en cambio cuando yo soy una persona que no veo bien o sea que no lo veo porque no estoy en lo mío porque no me doy cuenta porque tal los resultados son mucho peores y esa actitud tiene muchísimo que ver con la voz interior todos nosotros tenemos esa voz interior pero después de leer mucho al respecto me he dado cuenta de varias cosas la primera es que para poder trabajar esa voz interior porque y esto os hago un paréntesis pero me sorprendió muchísimo durante la pandemia que di muchas sesiones online bancos, empresas colegios, universidades y hablaba mucho de esto y las preguntas en el chat tenían que ver con la voz interior dije claramente es un tema es decir todos tenemos como un pensamiento constante en las mujeres es constante los hombres tienen esa suerte de entrar en su cuarto blanco de vez en cuando y no pensar en nada pero nosotras todo lo analizamos es decir todo tiene un motivo una va por la calle una va por la calle y de repente se jueza con la vecina y analiza a la vecina cómo va vestida en la cara que tiene va hablando por teléfono cómo grita la verdad es que tal y asocia que la recuerda a una amiga del colegio que daño me hizo esta amiga la verdad es que mal lo pasé que habrá sido de ella pero es que se casó es decir y de repente nos hemos ido y hemos hecho una asociación ¿por qué? porque el cerebro de la mujer el componente de la memoria está profundamente relacionado con la emoción y por tanto las emociones generan recuerdos y en los hombres eso está mucho más separado los hombres pueden ver una cosa y que no recuerde a nada y no es un tema que no quieran es que no es que es diferente es un circuito neuronal bueno pues perdonad el paréntesis esta voz interior tiene un impacto directo un impacto directo en mi día a día entonces estas navidades me he leído el libro de un psicólogo americano de Zancroos que es un libro que se llama Chachara es un libro sobre la voz interior y entonces es muy interesante porque él se dedica neurocientíficamente hablando solo a estudiar este tema y entonces bueno toda su teoría y tal yo lo añado yo os voy a contar mi teoría añadida a la suya porque me parece que es muy complementaria en mi opinión cuando uno es pequeño uno nace y uno tiene como un circuito en blanco en su cerebro de muchos aspectos es decir uno va aportando afecto aportando cariño aportando muchísimos temas entonces yo muchas veces digo que es como si nos metiera un chip aquí en el hipotálamo y nos dijeran chip en blanco y se empezaran a grabar cosas y se graba cómo se tratan mis padres entre ellos cómo hablan de mí este es un pesado este daño que un aguante mira que intensa es cómo me hablan a mí la verdad es que eres más tonta que tu hermana la verdad es que eres una desordenada cómo me hablan o las personas más cercanas un tío un abuelo un profesor es decir esas conversaciones que mantenemos delante de los pequeñajos sobre ellos que mantenemos entre nosotros el nivel de tensión hay un día que se deja de grabar y uno le da el botón play obviamente todo esto es una metáfora pero llevo muchos años investigando y haciendo terapia y me he dado cuenta que mucho viene de ahí y de repente uno se ve con 40 años que no se atreve a cambiarse de trabajo porque hay una voz dentro que le dice pues en verdad eres un fracasado si no vas a llegar a nada en la vida cuando yo en terapia desactivo esa voz con una técnica que utilizamos de repente me doy cuenta que cuando en la técnica que usamos vamos hacia el pasado o hacia el pasado hasta la primera persona que te dijo eres un negado de repente aparece el padre la madre el profesor el tío el abuelo que es el que creó esa línea de pensamiento y esto como padres os lo recomiendo muchísimo cuidado cómo os dirigís a vuestros hijos muchísimo cuidado el tono de voz que empleáis con ellos cómo habláis de ellos a vuestros amigos a vuestros padres cuando están delante y cuando no están delante es decir hace poco me pasó que estaba me encontré con una conocida por la calle y iba con sus hijos y entonces la saludé y le digo ay pues qué edad tenéis no sé qué estaba hablando con ellos chiquitines y entonces me dice este es el que te digo que es listísimo y este es el otro que es más torpe y le digo pero que no me hables así cuando antes sepa que es limitado mejor porque así luego no se frustrará en la vida entonces me la cogí aparte un metro más allá y le dije oye no puedes hablar así de tu hijo y entonces me acerco a él y le digo que no le hagas caso a tu madre y dice no, no si yo sé que soy más tonto si ya lo sé yo entonces el día siguiente hablé con la madre y le dije tienes que tener muchísimo cuidado cómo te diriges a tu hijo y cómo hablas de él en frente de terceros porque todos nosotros nos ha pasado que a veces nos hemos definido y vuelvo al principio de la charla cómo te dice tu madre tu padre, tu pareja tu marido, tu mujer tu hijo que eres y entra esa frase de bueno, dicen que soy un desordenado dicen que soy un egoísta y eso cala y la identidad que tenemos de nosotros mismos y cómo nos identificamos tiene que ver muchas veces con cómo las personas que nos quieren las personas de nuestro entorno nos definen entonces cuando tengas que etiquetar a alguien ten mucho cuidado como lo haces cuando tengas que regañar a un hijo no le digas que es desordenado dile que tiene el cuarto desordenado no le hagas a él no le etiquetes como una persona con un problema en el orden haz que él sea él tenga la capacidad de ordenar un cuarto desordenado ese distanciamiento emocional que es a donde voy que es en el que habla también Ethan Cross en su libro es lo que nos sana es decir lo que no tiene que ser son cosas de yo yo soy así y él lo utiliza Ethan en su terapia y lo que recomienda porque ha hecho imágenes en tags en resonancias magnéticas es que cuando una persona de repente se está hablando mal y tiene un circuito cerebral negativo no lo vas a conseguir no puedes esto no te va a pasar tal Marian deja de hablarte así Gonzalo deja de hablarte así Jesús deja de hablarte así es decir salte fuera haz un distanciamiento emocional y háblate desde el tú háblate desde no hagas esto os vais a notar os animo a que lo hagáis hoy mañana o pasado que de repente vayáis por el coche y dirás es que vaya día tengo un trabajo que no me gusta nadie que diga oye ya vale de tratarte así de mal y uno se va a dar cuenta y te vas a dar cuenta cuando lo hagas que de repente te deja de hacer tanto daño porque se ha visto que cuando uno deja de ser el yo y la identidad y el eje de su problema y se habla desde fuera de repente uno se siente aliviado es un mecanismo que tiene el cerebro que me parece interesantísimo para aliviar momentos de angustia el tercer paso hablábamos de me conozco me comprendo el tercer paso es el de la aceptación es decir uno tiene que aceptar uno tiene que aceptar su historia uno tiene que aceptar sus raíces sus errores sus fracasos esta mañana me decía una paciente que me equivoqué me casé mal digo pues ya no te puedes fustigar toda la vida por haberte equivocado a veces hay que aceptar los errores de hecho el psicólogo más importante uno de los psicólogos más importantes a nivel mundial que habla sobre felicidad tal Ben Shahar que tiene una asignatura en Harvard solo dedicada a la felicidad todo su discurso se centra en torno a aceptar el fracaso porque mi padre tiene una frase que me chifla que dice el fracaso enseña lo que el éxito oculta en el fracaso nos descubrimos en el fracaso sufrimos en el fracaso conectamos con el sufrimiento de los demás muchas veces en el fracaso salimos de ese homilismo y nos damos cuenta de que los demás son dignos también de sufrimiento el éxito es un gran impostor el éxito nos enseña que todo va bien y nos aleja muchas veces del corazón de las personas que nos rodean es decir hay que sufrir cuánta gente en mi consulta me ha dicho le debo la vida al cáncer gracias al cáncer conseguí acercarme a mi marido reconciliarme con mi pasado recuperar la ilusión por la vida es decir a veces la vida esos fracasos esos derrotas esos dolores esos sufrimientos vistos con perspectiva en el momento es casi imposible verlo tienen un sentido otras veces el sufrimiento es tan horroroso que uno no ve el sentido en esta tierra no lo tiene y uno dice bueno alguien me lo explicará en algún momento porque a mi me tuvo que pasar esto pero tenemos que aceptar que hay que fracasar muchas veces para llegar al éxito cuando nos conozca a nadie yo soy muy en los deportes no conozco a ningún deportista de élite que haya logrado los grandes éxitos sin haberle echado horas y horas y horas y horas y haberle ido bien y mal y mal y bien todos conocemos el perfil de Rafa Nadal que para mi es un personaje super importante en todo esto Rafa Nadal lo que más ha trabajado es su voz interior es decir cuando en el partido famoso en el final del último Gran Slam él va perdiendo a dos sets con dos juegos él lo que hace es cambiar la forma en la que se habla y él solo sabe hacer muy bien y seguro que lo habéis visto en alguno de sus partidos que de repente dice vamos Rafa es decir se habla desde fuera él no creo que sepa quién es Ethan Cross pero algún día lo explicaré para que entienda por qué en ese momento tiene tanta fuerza de distanciarse y de emocionalmente y ponerse en marcha otra vez por lo tanto es importantísimo aceptar que a veces nos equivocamos perdonarnos a veces somos nuestros peores verdugos no nos permitimos la culpa no tenía que haber hecho no soy buena madre no soy buen padre no trabajo lo suficiente a veces tenemos unos niveles de exigencia extremadamente altos a veces nos culpamos por haber sido mediocres en algún momento de la vida por no haber estado presentes en momentos clave en la educación de nuestros hijos por haber descuidado la relación de pareja por no haber seguido formándonos cuidado con la culpa porque la culpa es venenosa conozco pocas cosas en esta vida más venenosas que la culpa hacen un daño intoxican el organismo y pueden llegar a enfermarnos y luego me parece que y es una cosa que me gusta mucho explicar que en esta vida todos nosotros tenemos que utilizar más la pasión es decir la pasión es poner el corazón en lo que uno hace Elizabeth Kubler-Ross es una enfermera que se dedicó a preguntar a toda la gente antes de morir una enfermera que ha tenido muchos estudios con pacientes que están a punto de morir hizo un estudio preguntándoles de qué se arrepentían y entonces ella tiene un libro maravilloso en el que habla muchísimo de este tema y una de las frases la frase más repetida es debería haberme arriesgado más debería haberme la jugado más es decir muchas veces en esta vida el miedo a perder nos pierde el miedo a fracasar nos pierde el miedo a no triunfar nos pierde y para mí es clave es decir a veces hay que tener una cierta valentía para dar un vuelco a nuestra vida y claro ¿qué pasa? que en nuestra vida tenemos dos formas de conectar con la realidad una es el modo alerta el modo cortisol el modo miedo el modo incertidumbre el modo irritabilidad y en ese modo vivo en supervivencia no pienso no razono es decir esto es muy interesante saberlo cuando uno se encuentra en modo alerta uno pierde empatía no puedo terminar sin hablar de mi famosa y mi querida oxitocina que es esta hormona probablemente alguno ya haya oído hablar de ella porque me he dedicado a hablar de ella durante seis meses que es la hormona del parto y de la lactancia y en una anécdota hace unos hace tres años me parece que fue estando yo en plena lactancia de mi hijo el tercero me atracaron en un parking en el centro de Madrid bueno me atracaron pues fue una situación un poco tensa yo tuve un ataque de pánico yo me escapé me salí corriendo del parking pero me dio un ataque de pánico en el coche yo no podía respirar me iba borroso se me dormía en las manos tenía una sensación de infarto y yo sabía plenamente lo que me estaba sucediendo sabía que estaba en pleno ataque de pánico pero no conseguía respirar no conseguía frenarlo y llegué a mi casa persona que cuidaba de mi bebé que me conoce muy bien me entregó al niño en brazos y yo no podía articular palabras había perdido como la voz y al cabo de unos instantes entró mi marido en la habitación y yo ya estaba dando de comer al niño estaba con el pecho y de repente mi marido me dijo ¿qué te ha pasado? y yo empecé a hablar de forma súper pausada y mi marido me dijo ¿pero no venías muy angustiada? y entonces dije algo ha pasado yo llevo años investigando todo lo que baje el cortisol es decir no hay cosa que me guste más que saber que hay cosas que pueden bajar los niveles de cortisol y regularlos y entonces me quedé mirando al pequeño y dije va a ser la lactancia y busqué y busqué y busqué y busqué y efectivamente la oxitocina de la lactancia inhibe los niveles de cortisol como es imposible ponerse a lactar todos aquí de golpe para tener oxitocina he buscado durante años estos últimos años maneras de poder estimular la oxitocina para bajar los niveles de cortisol que ha generado la pandemia que ha generado el miedo la incertidumbre y todas las situaciones que vivimos que nos generan muchísima tensión y en esta oxitocina la he buscado donde generarla es la hormona de los abrazos funciona funciona sobre todo a partir de 8 segundos bien apretados entiendo que hay gente que todavía le da miedo pero si se puede abrazos de 8 segundos con especauciones debidas es estoy con alguien le miro y no le juzgo le miro a los ojos e intento sacar su mejor versión intento hacerle pasar un buen rato evito juzgarle y criticarle no tengo el teléfono a mano y entonces la persona ve que le estoy dedicando todo el tiempo posible y le hago sentir especial eso es la famosa persona vitamina de la que yo llevo tanto tiempo hablando que es decir que nosotros tenemos que rodearnos y ser personas vitamina para nuestro entorno somos personas que cuando el otro está en guerra nosotros le transmitimos paz son las personas que cuando nosotros estamos en guerra con nosotros mismos nos transmiten paz ¿por qué? porque nos inyectan de oxitocina y la oxitocina tiene esa capacidad ¿qué pasa? que durante la pandemia nos prohibieron la oxitocina nos prohibieron nos pusieron mascarillas por lo tanto no había sonrisas nos prohibieron acercarnos a las personas nos prohibieron ver a nuestros seres queridos nos prohibieron ilusionarnos con las cosas reunirnos en grupo abrazarnos por supuesto es decir nos eliminaron la oxitocina en nuestras vidas tuve la suerte que tuve un bebé en plena pandemia entonces yo siempre decía a mí me está salvando la oxitocina de la lactancia pero entiendo que no era tan sencillo para todo el mundo bueno pues en esta vida tenemos esa manera de vivir en estado de alerta donde solo vivimos en modo supervivencia nuestra corteza prefrontal deja de funcionar que es la que nos ayuda a pensar a razonar a prestar atención porque yo vivo en supervivencia y luego hay momentos en la vida en los que uno de repente entra en lo que llamamos sistema nervioso parasimpático y uno se para a pensar uno reflexiona y uno dice bueno pero que estoy haciendo con mi vida donde está mi equidad y donde está mi sentido de vida donde quiero llegar sabemos hoy en día científicamente he demostrado que las personas que tienen un sentido de vida tienen mejor salud que tienen menos riesgo cardiovascular sentido de vida es quien soy yo hacia donde me dirijo cual es mi proyecto de vida y de vez en cuando hay que hacer un stop y decir un momentito reconduzcamos la situación yo hablo mucho del GPS del coche del tontoma anterior y antiguo que de repente te desvías y pone recalculando ruta pues a veces en la vida hay que hacerse recalcular nuestra ruta hacia donde me dirigía y seguro que estoy de acuerdo y porque me he desviado y hacia donde quiero ir a nivel familiar personal espiritual económico social profesional académico es decir y no se puede ser un 10 en todo es decir en esta vida no se puede llegar a un 10 en todo no puedo ser un 10 como madre como padre como profesional como ama de casa como educadora como educador es decir hay momentos en la vida en los que uno se vuelca más en la familia a veces más en la pareja a veces más en el trabajo el tema es que nunca haya ninguno que esté completamente deficitario y en esos momentos decir que es lo mejor que puedo sacar y ahí diseñé un pequeño pequeño algoritmo matemático de matemáticas y la psicología tampoco es que vayan tan unidas que es lo que yo llamo la mejor versión que uno puede lograr en esta vida porque Rafa Nadal hay uno es decir gente excepcional hay uno en cada especialidad y son gente que tiene un talento espectacular tiene una actitud brutal y tiene un factor de suerte pero claro esa suerte es porque solo han trabajado no conozco a nadie que le vaya de escándalo simplemente por un golpe de suerte sino todo lo contrario y en esa ecuación tenemos los conocimientos es decir lectura lectura en papel muchísimo mejor lectura pues estudiar formarse saber es decir ejercitar la memoria pocas cosas generan más autoestima en esta vida que estar hablando con alguien y acordarte del nombre de su tercer hijo que estuvo malito y preguntarle cómo está Antonio tu hijo cómo qué pasó con tu suegra que tenía Alzheimer y que de repente notas que te acuerdas de las cosas esa parte del conocimiento es cuido mi cabeza cuido mi cabeza una sociedad que cada vez fomenta menos la memoria parece que todo está en Wikipedia cuando uno tiene esa capacidad de recordar de asociar datos de leer de enterarse de hacer una narrativa la cabeza funciona muchísimo mejor los conocimientos más la voluntad la voluntad es la capacidad de posponer la recompensa es mi corteza prefrontal es esa zona donde yo decido mi orden mi constancia quiero esto y no lo hago quiero pedir sushi y no lo pido quiero ver Instagram y no me meto quiero contestar los Whatsapps y espero estoy aburrido y no me meto en el teléfono simplemente estoy en la pared del autobús y observo a la gente y no me meto en el teléfono y hago un ejercicio de voluntad porque potencio la corteza prefrontal y la gente más inteligente es la que tiene una corteza prefrontal que funciona porque pospongo mis recompensas y no vivo a base de gratificaciones instantáneas luego sumo al proyecto de vida es decir qué quiero hacer dónde está mi Kigay mi meta a largo plazo y mis pequeños objetivos quiero ser médico quiero llegar a ser socio en mi despacho quiero ser mejor madre quiero volver a reincorporarme al ámbito profesional y voy a hacer una carrera online es decir ese proyecto de vida con pequeñas metas todo eso se suma pero lo que realmente multiplica todo esto es la pasión es decir poner ese corazón en lo que uno hace os voy a contar una anécdota que me pasó hace unos años volvía yo de Zaragoza mi familia Políticas de Zaragoza volvíamos de pasar me parecía que eran las navidades ya habíamos estado varios días entonces salía yo de Zaragoza y entonces paremos de repente uno de mis hijos eran muy pequeñitos dijo mamá quiero ir al baño entonces pues en la primera gasolinera la contención de esfínteres en ese momento no era demasiado potente y entonces paramos en la primera gasolinera que era una gasolina pues cutre cutre entonces le dije a mi marido vamos a la siguiente la vi destartalada vieja y como al aire libre hacia un frío aterrador pero mi marido dijo ya hemos llegado aquí nos quedamos y entonces abrimos la puerta y la persona que tendía una chica joven me dijo han llegado ustedes en el mejor momento acabamos de limpiar los baños y entonces dije que chica tan encantadora mi marido se llevó a mi hijo al baño puse gasolina me fui a pagar y me dice esta chica dice oye perdone que le diga pero he oído a uno de sus hijos que está tosiendo digo sí es que están malos han cogido frío en Zaragoza y tal dice bueno es que aquí hicimos una miel súper especial una miel deliciosa que es de un pueblo de aquí que tiene mucha calidad porque y me empieza a explicar las cualidades de la miel digo bueno pues me llevo la miel dice mire le voy a contar que mi abuela hacía una receta con unas gotas de zumo de zumo natural que ayuda que si le mete no sé qué y no sé cuántos y tal digo ah pues que bien muchas gracias y me dice hombre usted no tendrá naranjas en su casa yo le dice supongo porque si lleva unos días fuera por navidad no tiene usted la razón y dice mire dos veces a la semana nos traen naranjas del levante buenísimas tenemos hoy el kilo a no sé cuántos euros porque no se lleva usted cinco kilos ah pues me llevo las mandarinas y entonces entra mi marido para ya decirme que nos íbamos y dice mi marido y estas magdalenas que buena pinta tienen y dice bueno es el horno de unos primos míos del pueblo de al lado que hacen unas magdalenas en el día pero estas están más ricas y tal y nos llevamos unas bolsas de magdalenas y entonces le dije a esta señora usted debería trabajar de directora comercial de una multinacional y dice no me gusta mucho mi trabajo la verdad es que están muy contentos mis jefes porque han incrementado mucho las ventas no me extraña o sea cualquiera que me esté escuchando quiere contratar a esta señora esta chica es decir cuando alguien pone pasión en lo que hace las cosas cambian y al final a quien le compramos un coche a quien le compramos un móvil a quien le compramos la casa a quien le compramos un libro al que te atiende mejor a igualdad de condiciones a la persona que te genera esa oxitocina a la persona que activa esa sensación de bienestar dentro de tu organismo esa es la persona que consigue que saques lo mejor que llevas dentro por lo tanto en una vida donde vivimos muchas veces atosigados que nos comprometemos con cosas que nos superan yo recomiendo impulso a que vivamos con cierta serenidad quien logra serenarse en lo pequeño adquiere fortaleza para la adversidad por lo tanto no nos olvidemos como decía Kant que lo bello encanta pero lo sublime conmueve lo bello está fuera de nosotros lo sublime está dentro de nosotros que no tengamos miedo a ser personas vitamina a inyectar de oxitocina a los que nos rodean a ser conscientes de cómo somos a intentar comprender nuestra historia para así llegar a nuestra mejor versión en esta vida si te gustó dale pulgar arriba y comparte suscríbete a nuestro canal por favor muchas gracias